¡Sí, sí, 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 sí! Último bloque de este programa de hoy. Vamos a disfrutar de algo tan lindo como es la moda para nenas. Me encantó, me encantó. Yo hablaba afuera de cámara acá con el grupo de trabajo porque además lo han podido comprobar, ¿eh? Cuando uno queda realmente atrapado con diseños originales y para nenas. Bueno, estas son las prendas que podemos encontrar en Little Mo. Esta línea para nenas de 2 a 14 años con glam que ha sacado Morín Dinar. Morín nos ha presentado su nuevo lugar en Martínez. Muy cómodo para los que viajamos para Buenos Aires. Es en el ingreso a Buenos Aires, o sea, la zona de Martínez, la zona donde está el Unisantar. Bueno, ahí bajamos directamente y en una casa muy iluminada, con mucho parque, muy linda, realmente bellísima, se encuentra, bueno, el nuevo lugar de Morín Dinar con toda su colección, por supuesto, fabulosa. Y en la cual también encontramos esta nueva colección realmente brillante a Morín la felicité porque veo ropa para nenas por ahí, para chicos en distintos lugares y muy lindos modelos. Pero como estos, jamás. Jamás esta mezcla de texturas, estos tapados tan lindos, con tanto sentimiento, con tanta alegría, con tanta originalidad. Así que, bueno, creo que ustedes también lo conozcan. Y, bueno, por ahí, ¿quién les dice que tengamos la posibilidad en la zona de contar, las que tenemos nenas o futuras niñas, de contar con esta línea tan espectacular que ha sacado el mercado Morín Dinar, Little Mo. ¡Gracias! 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 A day, a day A day, a day A day, a day A day, a day You won't get a walk, get a practice to pick They're all the same, one brand, one thing, believe it not Look, look, just do something, wait People are staryng tautically, your skin is on fire Just do something, 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 something Pressure, overwhelm, the next minute I am turning out of love, no facing When we without a day, a day When things, things are pretty bad But don't let it make you feel sad The fuck is what brought me back up, yeah We've got a session I wanna hear it every nasty love That bugs me every day or every week We've got a session You never told me what Your pops have made you strong But it pops have made you weak We've got a session I wanna hear it every nasty love That bugs me every day or every week We've got a session You never told me what Your pops have made you strong But it pops have made you weak I wanna hear it every day or every day I wanna hear it 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 every day Vítulmo es nuevo Arrancó, digamos Carolina fue la... Claro, Carolina fue la inspiradora Y la promotora de que yo me lanzara Por más que yo había hecho Ropita de Niño para algunas clientas Pero bueno Fue ella como mi motor Para lanzar Little Mod Que fue en noviembre Cuando me mudé acá A esta maison de Martínez Que me da también esa... Viste lo que es el jardín Es maravilloso entrar Y además muy cómodo para la gente Que viene del interior De la zona de Rosario Porque es en la entrada de Buenos Aires Martínez O sea que ingresás Además es un barrio divino Tranquilo Y bueno Y poder disfrutar de diseños Que no pasan desapercibidos Pero tampoco para el que lo usa Que es lo importante Más allá de cómo te ven Sino de lo que vos sentís Pero además este lugar Justamente se hizo y se recreó Para una calidad de vida diferente Para una clienta que venga Y se quiera relajar Los shoppings son muy divertidos Hay mucho para elegir Pero vos llegás a un lugar así Que tenés seguridad De que tenés cosas cancheras lindas Y que podés usar Y que no te vas a equivocar Y bueno Y llegás y te relajás Es un TAF Y claro Es otro concepto ¿Hasta qué edad se pueden vestir contigo? Por eso Te corté No te contesté la pregunta Que es De dos años arranqué a ocho Y ahora la extendí a catorce Prácticamente No, porque todo el mundo venía Y viste las mamás Y te digo Mi clienta más fuerte Está entre medio De entre los seis Y los doce Así Y ahora Las adolescentes Empiezo a tener Pero en general Viste La nena de dos años Divina Los abuelos vienen acá Los sábados Y se llevan para las niñas Te digo Me vienen a pedir para bebés Pero yo no puedo hacer tanto Por ahora Estoy tranquila Con este tema Estoy chocha El lanzamiento Que bueno No pude venir Pero Fue fantástico Estuvieron Sosa Viste Estuvieron las modelos Estaba un montón de gente Estaba Qué sé yo Todo el mundo vino a verme Hasta estuvo el intendente De Vicente López Este La esposa del intendente De San Isidro Fernanda Este Bueno Estuvo todo el mundo Gustavo no vino Porque estaba justo En una reunión Pero te quiero decir Que había Un público espectacular Se cerró la calle Este Fue lindísimo Lindísimo Celebrities con sus hijas Estuvo Laoneto Bueno Después estuvo Marcela Tauro Estaba Débora Pleio Ay no sé Todas Yo no las quiero dejar de nombrar Porque seguramente Este Me voy a olvidar alguna La vemos en las fotos Un poco y en el video De lo que fue la presentación Y qué elegiste Para marcar tendencias De este invierno Vos no te regís por tendencias Sino que Es tu creatividad Exacto Vos sos tendencia Colorido Esa impronta De Es que Viste Seguramente Lo que ponga Y lo que hagas Y lo que te vistas Como al indignar Es como que estás No te equivocás ¿No? Es como que es algo Que como vos dijiste Hace un rato Después lo seguís viendo Y lo usás Durante años Y bueno En realidad este año Lo que marqué mucho Que lo venía llevando Desde el año pasado Desde el anteaño Es el cruzado Es como un traître de velos Es peor que tú Porque j'en veux Uh, uh, uh Plus encore Lo gracioso Lo gracioso Vas a ver lo que te va a pasar Ojalá que sea así No sé si va a ser nena o nene Tú Bueno Y cuando vengas con ella Viste Y ella te diga Ay, qué sé yo Y vos le digas Bueno, yo quiero la misma Porque te digo que me pasa Hay clientas mías Que vienen Y se llevan las camperas de jeans Que son muy flaquitas Y que se llevan las camperas de jeans De talle 14, 16 Para ella Totalmente Porque yo te vine con Juli Que sería la tía Más, claro Más la chiquitita Y no sé amor Vamos a hablar de canje Porque esto no me va a ser muy fácil En realidad En realidad Este, te felicito En realidad Sos una creativa Y bueno Y poder transmitirles A la gente de la zona Esto, ¿no? Que es idea Que es pasión Y ya para mí Cuando vengas con mi nieta Por favor Yo primero te la visto a la gorda Así ya está Mirás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!